Hoy preparo una sal de limón ideal para pescados y ensaladas. Usaré la cáscara de 6 limones. Comienzo retirando de cada una de las cáscaras la parte blanca, pues esto le aporta un sabor amargo. En una bandeja colocaré las cáscaras de limón que ya están limpias. Llevo al horno las cáscaras de limón a 180 centígrados por 40 minutos. 40 minutos más tarde, así deben quedar las cáscaras de limón secas y tostadas. En una licuadora colocaré 200 gramos de sal marina más las cáscaras de limón y al licuar. Ya la sal de limón está lista. El olor y el sabor que esto tiene es increíble. Comienzo a envasar mi sal. Te recomiendo que la uses en ensaladas y pescados. Y si te gusta el mango verde, le puedes colocar esta sal como aderezo y queda con un sabor increíble. Comenta si prepararías esta sal. Muchas gracias a todos por ver este video. ¡Gracias! ¡Gracias!